Buen día, estamos en la librería estudiantil próximos al comienzo de clases, así que bueno, hay que equiparse. Contanos qué propuestas tenés este año para lo que es primaria, secundaria, jardín. Bueno, ante todo, buenos días a todos los televidentes y a ustedes y gracias por visitarnos. Sí, un año más, estamos con el comienzo de una nueva temporada y por suerte pudiendo ofrecer todas las novedades en cuanto a personajes, en cuanto a precios. Como todos los años siempre les digo, tenemos muy buena calidad, con lógicamente los precios con sus valores y variedad en mochilas, en carpetas, en cartucheras, en todo lo que corresponde a lo que es librería. Además de lo que es Colombraro, que siempre lo anexamos. Colombraro es bastante importante porque las mujeres, vos sabés que el tema plásticos, buscamos por todos lados, llama la atención. Y antes había lugares específicos y ahora no los encontramos, entonces acá sí los podemos encontrar. Sí, sí, acá los pueden encontrar, siempre nos mantenemos también con un catálogo, por cuestión de espacio, siempre las cosas más grandes las hacemos por pedido. Así que cuando quieran acercarse, siempre estamos acá dispuestos a la mejor atención y ofreciéndolo mejor. Bueno, nos vamos a quedar viendo un poco de productos. Contanos cómo están los precios. Vos también como mamá, ¿cómo los ves? Bien, los precios como todos los años también lo comento, no es que tienen ese acrecentamiento de golpe, sino que durante todo el año van manteniéndose aumentos y lógicamente como todo, los últimos meses es cuanto más se acrecienta. Entonces, hemos notado sí diferencia, como todos los productos, pero vuelvo a repetir, tenemos los mejores precios, tratamos de mejorarlos y siempre vas a encontrar la calidad. ¿Mejor calidad? Varias opciones. Exacto, sí, sí, sí. Y además muchos regalos, cosas pequeñas para poder hacer regalos de cumpleaños. Sí, cositas, cositas que son económicas, que hacen a los regalitos, porque hoy por hoy, gracias a Dios, la mayoría de los chicos tienen de todo. Entonces, por ahí, con algún accesorio, que tenés algunas lapiceritas, espejitos, libretitas, más que nada mucho para las nenas. Siempre algún regalito y cosas tenemos para ofrecer. Y principalmente los fines de semana, que es cuanto más tenemos cumpleaños, sábados por la tarde y domingos por la tarde, que también estamos para su atención. Muchísimas gracias. ¿Te paso, si querés, los horarios semanales? Sí, por favor, pásame. Pásame horarios y ubicación. Bien, estamos en Barrio Choferes, siempre frente a la placita, con los días lunes y viernes, de 8.30 a 12, y a partir de las 17.30 hasta las 22 horas. Sábados, de 9 de la mañana a 12.30, y como los días semanales, de 17.30 a 22.00. Y los domingos, a partir de 17.30 a 22 horas también. Domingos también, domingos a la tarde. Qué buen dato, que es el momento en que nos acordamos de todo lo que no compramos. Para él. Los chicos, sí. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.